Pensaba todo el mundo de que cuando cayera Pinochet, que iba a ser pronto, Chile se iba a volver una onda Almodóvar, que Chile se iba a volver como Madrid y que iba a quedar la cagada y que iba a estar todo pasando, cosa que no pasó. Y se volvió todo tetón, se puso demócrata cristiano en Chile. Entonces todo se puso hiper tradicional, pero pintado de rebelde, o sea, apareció zona de contacto, apareció fugueta, aparecieron todos estos gobiernos giles, que eran como lo mismo que había antes, pero se notaba que era gente que estaba creada por una represión muy grande, entonces era como toda una autocensura. Gracias.